Entonces, la tarde con 20 minutos se nos acompaña la congresista Marta Chávez. Congresista, muy buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Bueno, en las últimas horas ha surgido un rumor en un medio de comunicación y de ahí fue de acá, de acá para allá, para acá. Antes de ir sobre los rumores, el otro rumor, referido a la presencia de Keiko Fujimori en esta importante reunión en Palacio de Gobierno, donde se va a atacar el tema de este fallo que va a emitir la Corte de la Haya. Se dijo, alguien por ahí deslizó de que ella no iba en protesta porque el presidente Humala no se pronunciaba sobre el indulto. Ahora se ha dicho que está de viaje, está fuera del país y en qué lugar va a ir Alejandro Aguinaga. ¿Cómo interpreta su ausencia? ¿Cuál es el verdadero motivo? No, lo que pasa es que, según lo que yo tengo conocimiento, esto lo ha decidido el señor Humala hace tres días, ¿no? Y las cosas de ese alto nivel no creo que sean tampoco... Las personas no están a disposición de lo que se le ocurra al señor Humala, por más presidente de la República que sea. Entiendo que Keiko Fujimori está en el exterior en estos momentos y a veces hay compromisos que no se pueden dejar de lado. Si no, hubiera ido. Si no, probablemente ella hubiera ido. Ahora, nuestro partido está bien representado por el congresista Aguinaga, además es el vocero de la bancada fukimorista. Entonces, yo creo que está bien. Ahora, lo que sí me sorprende es que esta oportunidad de convocar este cónclave, cuando recién falta, va a faltar casi siete semanas para que se emite el fallo, porque lo que están diciendo es que a finales de julio recién se emitiría el fallo. Entonces, más bien, algunas personas ya están pensando de que más bien es una cortina de humo para distraer la atención de las investigaciones al socio. ¿Una cortina de humo el encuentro de hoy en Palacio? Sí, pues aparentemente, porque qué urgencia hay, ¿no? Lo que se dice... Todavía faltan siete semanas para que se emite el... A mediados de julio, dice que sería. Así es, siete semanas, pues estamos iniciando en junio. Para informar cuál es el estado actual de este contencioso político y para buscar, dice, la unidad de todos los voceros políticos. Eso siempre es bueno, primero. Es saludable que en todo momento, pero lo que llama la atención es que se haga así de la noche a la mañana, ¿no? Y se quiera, teniendo en cuenta que la ciudadanía está muy, bastante preocupada e impactada por esta millonaria fortuna súbita del señor Toledo, que además es un aval de este gobierno. No vaya a ser, espero, que el señor Humala no esté utilizando el tema de la Haya para distraer la atención de asuntos internos muy importantes, como la baja de su aceptación popular, la preocupación del mundo empresarial y sobre todo los inversionistas por estos arrestos dudosos en relación a inversiones dudosas del Estado, como en el caso de Repsol, y el tapar, pues, estas discusiones acerca de la presencia y las celebraciones de la señora Nadine Heredia, ¿no? Entonces, de todos modos, es positivo que el presidente en ejercicio convoque a todas las fuerzas políticas sobre temas importantísimos, y vaya que el de la Haya lo es. Pero ojalá que no se esté utilizando, pues, el tema de la Haya como un distractivo, ¿no? Como una cortina de humo, diría usted. Eso no quisiera que sea así, ¿no? Ahora, hay otro tema, sobre el pedido de indulto humanitario. Algunos están señalando que como es un tema que polariza al país, si bien se ha difundido un audio, hay algunas voces que piden, no, que el presidente Humala se pronuncie sobre ese tema luego de conocerse el fallo de la Haya, porque lo que necesita ahora el país es unidad. Me imagino que esas personas que han salido con esa alternativa son las que quisieran que nunca se dé el indulto, entonces, no solamente ahora, sino mañana ni pasado, ¿no? Yo creo que el tema del indulto no tiene nada que ver con los altos, con los temas de alto interés del Estado. Más bien hace daño el que el presidente Humala no tome una decisión y que no ponga en orden al Ministerio de Justicia. No es correcto que un Ministerio de Justicia tenga ocho meses una solicitud de indulto, que ya hace varios meses está el informe médico, que además es favorable a los fundamentos del indulto humanitario, y que simplemente por X razones no se lo envíen. Le están faltando el respeto al presidente Humala, porque el Ministerio de Justicia es nada más que un tramitador, y el que debe tomar la decisión y debe analizar el expediente oportunamente es el presidente Humala. Ahora, el ministro Fidel lo parece que ya tendría el documento, el mismo doctor Nakazaki está pidiendo una copia. Ha trascendido en un medio de que, al parecer, el expresidente Fujimori, según ya habrían decidido que no califica para el indulto, ¿no? Y se ha difundido este audio. Hay algunos que señalan que el jefe de Estado ya debería pronunciarse. Pero, por ejemplo, los oficialistas como Omar Chejade consideran que la difusión del audio, así como de las cartas, es una manipulación grosera del procedimiento del indulto, ¿no? Son casi como mensajes a la nación del expresidente Fujimori. Le ha dicho Omar Chejade y que espera que el presidente Humala no se deje presionar. De repente, señor Omar Chejade hubiera preferido que el presidente Fujimori se pronunciara sobre las brujas de Cachiche o sobre el desalojo de Andahuasi, que son los temas en los que, o de repente de la investigación a que está sujeto el mismo señor Chejade y familiares de él. Y yo creo que el señor Chejade debería abstenerse de pronunciarse por decoro, ¿no? Por decoro. No debería pronunciarse en este tema. Ahora, él dice, niega de que el expresidente Fujimori se encuentre en un régimen aislado, como lo dice en este audio. Dice, recibe tres visitas por semana y de todas las personas que él autoriza. En el gobierno anterior fueron los iracundos para su cumpleaños y se realizó la boda de su hija en Barbadillo. Incluso se ha conocido un reporte del INPE que recibe la visita de varios congresistas. Bueno, es que si lo cuentan a Kenji como congresista que su hijo es eso, ya también es un acomodo, ¿no? Ahí nomás se ve la mala lechecita con la que están tratando el tema, ¿no? Yo veo que ponen congresistas que visitan tantas veces el congresista Fujimori, pero da la casualidad que el congresista Fujimori es su hijo, pues. Por lo menos ahí no debían contarlo, ¿no? Pero aislamiento, aislamiento... Es que sí, porque una persona que solamente... Por ejemplo, yo lo he ido a visitar, lo voy a visitar por lo menos una vez al mes, ¿no? No tengo mucha frecuencia en hacerlo, porque me encantaría poder hacerlo todos los días, ¿no? Pero voy por un ratito, ¿no? Voy a veces a la hora del desayuno, a la hora del almuerzo, voy por un ratito y después yo sé que él se queda solito, ¿no? Sin hablar con nadie, porque además esta celda es única, él es el único que está ahí. Y los trabajadores del INPE están haciendo sus tareas por allá y no tiene contacto. Entonces, una persona que es tan activa, que es tan vital como el presidente Fujimori, decididamente esto lo derrumba, ¿no? Entonces, hay algunas personas que... Yo misma quizás a veces soy una persona que me gusta la soledad para hacer cosas, yo borrar, tejer, leer, ¿no? Pero hay otras personas que, como el presidente Fujimori, que son muy, muy de hablar, de querer compartir, y esto lo mina, y está demostrado, y los médicos son los que tienen que decirlo. Claro, porque ya en un medio se habló de que, al parecer, la Junta de Igrejas Presidenciales dicen que el expresidente no califica para el indulto, que lo que se recomendaría es más bien que hayan mejoras en su ambiente carcelario. Es posible. O sea, la Comisión de Indultos incluso podría recomendar no dar el indulto, pero lo importante es que quien tiene que tomar la decisión es el presidente. Entonces, el presidente Humala es el que debe recibir el expediente, y ya reitero lo que está pasando con la retención del expediente en el Ministerio de Justicia está pasando ya que están faltando el respeto al propio presidente Humala, ¿no? Y además incumpliendo la ley, porque ya lo he dicho acá, Raquel, los trámites que inician las personas de la tercera edad, y el presidente, vaya que lo es, el presidente Fujimori, tiene 74 años, esos trámites tienen preferencia. O sea, el trámite, yo se los digo a todos los adultos mayores que ven este programa, los trámites que ellos inician ante la administración tienen preferencia. Por lo tanto, no se puede dar las largones. Pero también hay gente que le diga, bueno, hay otras personas que están en peor estado de salud que el presidente Fujimori, que están esperando y que incluso se mueren en la cárcel. Raquel, que su familia y las personas que conocen de esos casos puedan pedir por ellos, pero no por mal de muchos consuelos de tontos, ¿no? O sea, eso he aprendido toda mi vida. Una cosa no impide la otra. Que todas las personas que tienen interés en conseguir el indulto, lo pidan, pero no por el hecho que otras personas no lo piden y no se le va a dar a nadie. No, pues. Bueno, lo cierto es que sí se debería pronunciar. Sí. Y hay quienes, hay quienes como la misma doctora Lourdes Flores, señalan que aquí hay un cálculo político, ¿no? Que pareciera que el presidente está esperando el oportuno para tomar una decisión. Ahora, según las encuestas, hay una tendencia, ¿no? Cada vez mayor. Cada vez mayor es cierto. A favor del indulto humanitario. Es cierto, cada vez mayor. Y yo sigo confiando. Yo sé que en el Ministerio de Justicia ha habido interferencias negativas, nocivas, pero yo confío aún que el presidente Humala, que sabe qué significa, qué ha significado combatir al terrorismo en el Perú, pueda tomar una decisión favorable al indulto. No le consitemos a confianza. Pero si se da el indulto, ya lo ha dicho aquí los abogados del IDL y los familiares de las víctimas que van a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces iremos también para los indultos que el IDL auspició y de personas que trabajan con ellos y que han sido indultados teniendo veintitantos años de edad y teniendo diabetes, ¿no? Entonces, por favor, a ver si les va a gustar. Entonces, ellos que han sido auspiciadores del indulto a terroristas o a condenados por delito de terrorismo con menos de treinta años de edad que pese a los doce años que han recibido el indulto siguen vivos y bien para ellos y para su familia, no tienen pues ninguna autoridad moral para decir no le den el indulto a una persona de setenta y cuatro años de edad que ha sido presidente del Perú y que médicamente se ha probado las consecuencias nocivas de la cárcel para su salud, ¿no? Entonces, con el mismo arrasón con la que IDL auspició y inclusive trabajan en algunas ONGs con gente que ha sido indultada por diabetes habiendo cometido delitos de terrorismo, bueno, pues, por favor. Los abogados del IDL hasta lo comparan con el dictador Videla que él ha muerto en su ley, que no pidió perdón, que no pidió ningún beneficio, ningún indulto. Es su problema, pues, y entonces ellos que pidieron el indulto para un terrorista, el señor Sarabia, y que trabaja con ellos, todavía van a venir a discutir el indulto al expresidente Fujimori. Por favor, no les doy yo ninguna autoridad moral, ¿no? Bueno, el otro punto que usted mencionaba, el de la primera dama, se está cuestionando mucho ahora la celebración de su cumpleaños, si fue con recursos del Estado o con recursos del Partido Nacionalista. Incluso ellos mismos, entre los nacionalistas, algún dirigente dijo, no, nosotros del Partido no hemos auspiciado ninguna fiesta y al final era que los congresistas parecen que han dado un aporte. Un informe de un programa periodístico destacó que la primera dama tiene a su disposición todo el aparato del despacho presidencial que este año se ha beneficiado con un incremento presupuestal de más de 31 millones de soles. El sustento legal para usar estos recursos está en el Decreto Supremo publicado el noctubre del 2011 que modificó el reglamento de organización y funciones del despacho presidencial. ¿Qué le parece este tema? Sí, bueno, yo creo que hay cosas por investigar. Recibidamente hay cosas meas raras. Ya parece que se están contagiando con las falsedades del señor Toledo, las actitudes falsas de ida y vuelta del señor Toledo, ¿no? Primero uno dice que fueron aportes de los congresistas, después el otro dice que no, que eran del partido, o después otro sale diciendo que era un empresario o la empresaria esta que anda saltando de un candidato a otro, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es investigar adecuadamente y creo que ellos no deberían tener ningún impedimento, ¿no? Ninguna preocupación. Que se investigue. Si ellos han recibido recursos de los congresistas de amigos empresarios, que lo demuestren, ¿no? Pero yo creo que están obligados. Ellos que están en el poder están obligados a... Pero esto sobre los recursos con los que cuenta la primera dama... Bueno, eso también es problemático porque decididamente haber incrementado recursos para que no se justifican, ¿no? De otro lado, le aumentaron también recursos al Ministerio de la Mujer pese a que le han quitado programas importantísimos y lo han desdoblado en el Ministerio de Inclusión. Han aumentado también, que también ya se sabe casi diez veces o más el presupuesto de la DINI, ¿no? Del servicio de inteligencia. Se ha aumentado enormemente los recursos para pagar a personas naturales supuestos informantes, ¿no? Del sistema de inteligencia. Entonces, hay cosas que revelan pues que aquí todo este ahorro que significó para los peruanos muchos sacrificios, ellos creen que lo pueden disponer y dispendiar en favor de una candidatura partidaria, ¿no? ¿Usted cree que la Ministra Alajara es la... como... es una especie de jefa de campaña de la Primera Dama? Yo creo... decididamente ella está... no solamente ella, ya los otros ministros han dicho, pues, que la buscan a la señora Naren Heredia en lugar de buscar al presidente que es el que representa a todos los peruanos y que no sale mucho porque bueno, fuera que viéramos al presidente en tumbes mientras la señora Humala está en el callao. No, simplemente al señor Humala no se le ve y a la que se ve es a la señora Heredia. Entonces, y los ministros han señalado que ellos son las que la buscan, es decir, no buscan a su presidente, no buscan a quien representa a la nación, no buscan a quien ha sido elegido, sino buscan a la señora. Entonces, ahí lo que falta al señor Humala es poner orden, pues, ¿no? Que ponga orden en su casa, palacio, ¿no? Y les diga a sus ministros, ¿saben qué? El elegido soy yo. Y si ustedes quieren ser acompañados, debían ser acompañados por mí, o sea, por el presidente de la república, no por la primera dama. Ahora, esos protagonismos, pues, yo creo que no hacen bien. Y además, tenemos Raquel información... Pero el presidente obviamente debe estar bien enterado de todo eso, Pero además, de Raquel hay una cosa, yo la vez pasada puse en Twitter porque recibí una denuncia que un señor que tiene como cuatro juicios de alimentos por distintas madres de sus hijos que no atiende, es asesor o funge de asesor del despacho de la primera dama. ¿Cómo es eso? Una primera dama que supuestamente defiende a la mujer y está, cobija y beneficia con recursos a un hombre que está absolutamente, que más bien debería estar en un registro de incumplidores de sus obligaciones, proscrito. ¿Que él lo ha denunciado a usted? No, no, he recibido una denuncia de que con un hombre propio, un señor que funge de asesor de la primera dama y que es un incumplidor de sus obligaciones familiares. ¿De quién se trata? Yo ahorita no recuerdo el nombre, pero hay que pedir los informes de las personas que están siendo beneficiadas con los sueldos que paga el despacho de la primera dama y ahí saldrá, ¿no? Entonces, ¿la primera dama debe tener despacho? Yo creo que la primera dama, en primer lugar, a mí me parece que despacho, no, pero debe haber ciertos garzos de representación para que una primera dama, cualquiera que sea ella y un presidente, estén bien puestos, tengan presencia, este, puedan realizar cosas de actividades protocolares, ambos, pero ya que no sea tan poco, todo lo razonable es bueno, ya los excesos creo que son malos, ¿no? Para finalizar, ¿por qué cree que la primera, el presidente y la primera dama están bajando las encuestas? Por eso, porque se les ve demasiado frívolos, demasiado ausentes, demasiado impostados, ¿no? Porque esta fiestita de la primera dama, en primer lugar, las primeras damas en el Perú no han solido celebrarse sus cumpleaños, ¿no? Ya el año pasado hubo una supuesta sorpresa, ¿no? Ahora está este fiestón con sorteos y con llevada de personas, eso quizás puede hacerlo un presidente para agasajar, más bien él a las personas, ¿no? Llevar a las personas en el pasado, el presidente Fujimori, por ejemplo, el día de la madre, llevaban a las señoras y habían sorteos, pero era el presidente de la república, no era ninguna primera dama y eran las fiestas de las mujeres, no las fiestas de la agasajada, o sea, hacerse agasajar no me parece. ¿Usted cree que la primera dama se ha hecho agasajar? Yo creo que sí, yo creo que sí y eso no está bien, eso no está bien, no se ve bien y por eso la gente, la gente es muy, muy suspicaz, tiene también mucha sensibilidad en la piel y dice a mí no me van a utilizar, ¿no? Ahora, muchos creen que la primera dama si bien tiene ganas no se va a atrever a postular en el 2016. Eso no se puede saber, por todos los elementos que se ven, más bien la cosa apunta por el otro lado, ¿no? Bien, muchas gracias, Colocita Marta Chávez.